¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, agradable, que tu ambiente no solamente esté lleno de buenas vibras, también que sí, se respire paz, bondad. Si no viene de parte de los demás, al menos que sea de ti, ven conmigo a echar la buena vibra. Es que por cierto, voy a guardar en esta bolsita y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Por supuesto que estamos de muy buen humor, muy emocionados porque ha vuelto uno de nuestros videos favoritos de anillos hechos con alambre. Al último le fue muy bien, excelente y ahora sí viene el volumen 2. Por supuesto que pueden venir volumen 3, 4 o 5, pero déjame, ya sabes, siempre tus ideas aquí abajo en los comentarios o también puede ser que me mandes un DM en Instagram. Pero bueno, este video de por sí ya es muy muy largo, lo podrás ver por el timeline. Entonces ya no lo voy a aplazar más, solamente quiero decirte que te quiero mucho. Gracias por todo, por suscribirte, por darle like, por dejar el bello comentario. Y ahora sí, ¿qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Para el primer anillo necesitaremos Shakira o una cuenta que tenga el orificio grande porque lo vamos a necesitar. Y también dijes, yo tengo aquí varios o también puedes ocupar una cuenta y convertirla en dije. También necesitaremos aritos de preferencia que sean grandes, pero también pequeños por si necesita el dije. Y por último también voy a ocupar hilo para este en particular. Este es delgadito, es de 25 milímetros, pero también podemos utilizar elástico o alambre. Voy a iniciar cortando el hilo. Aunque ese anillo como vamos a hacer un tejido, sí necesitaremos que esté largo. Yo más o menos lo corté a los 40 centímetros. Y yo voy a iniciar con una Shakira aperlada, metiéndola a un extremo y después dos de estas que son como tornasol. Vamos a ajustarlas a la mitad del hilo y voy a tomar las últimas dos cuentas que metí. Y voy a tomar la punta del hilo del otro extremo. Y vamos a cruzar las puntas de esta manera, dejando suelta esta perlada. Espero que se logre apreciar en cámara. Pero esa es una de las prácticas que hemos hecho muchas veces, esto de cruzar los hilos para ir tejiendo. Y ajustamos de esta manera. Y vamos a seguir tejiendo una y otra vez, dejando una cuenta perla y dos transparentes de esta manera. Si es que tú haces el anillo de un solo color, solamente dejamos una cuenta, luego dos, una cuenta, luego dos. Y así sucesivamente. Pero vamos a hacer otra demostración. Una cuenta perla, la metemos a ese extremo, cruzamos los hilos de esta manera. Ahora voy con las otras dos transparentes, lo meto en un extremo y lo voy a cruzar con la otra punta. Ya tenemos estos dos extremos y tiramos. Así es como vamos a tejer. Como podrás ver, por el hilo se deforma un poco lo que es las figuras. Y es por eso que también me gusta utilizar el alambre, lo prefiero. Pero casi siempre me dicen, oye, utiliza hilo, utiliza hilo. Pero como siempre digo, yo recomiendo el alambre. Y aquí ya tenemos el resultado. Vamos a tejer hasta que veamos que tenemos un espacio del tamaño del aro que vamos a utilizar. Vamos a cerrar con un nudo, tratándolo de esconder por acá atrás. Esta vez voy a hacer un nudo porque no quiero que se vea ningún tipo de imperfección. Normalmente utilizamos grapas para hacer nuestras terminaciones, pero en esta ocasión no. Y también si es posible, ponerle una gotita de pegamento extra fuerte para que no se deshaga después. Nos quedamos con una tirita así. Nos quedamos con una cuenta solita en cada esquina. Y lo siguiente será muy sencillo. Vamos a tomar un aro grande y lo vamos a introducir a la primer cuenta. Después tomamos un dije, yo voy a escoger este. Metemos el dije y ahora metemos el otro extremo de esta manera. Y cerramos el aro. Y de esta forma tenemos un anillo. Con este método tan sencillo podemos obtener tanto, no sé, pulseras, collares. Y así es como queda. Y podemos utilizar diferentes tipos de dijes, tan grandes o tan chicos como quieras. Y no sé tú qué piensas, pero a mí me encantó. Voy a hacer de otro color. Este ya lo hice con alambre. Ve que diferencia, ya tiene más forma desde el principio. Y pues la manera que lo vamos a cerrar es tomando una pinza y enrollando el alambre para que después lo cortemos. Y yo recomiendo que lijes las puntas para que después ya no te esté molestando el dedito. No te vayas a rasguñar ni nada. Voy a tomar la punta de la chiquira y la voy a introducir en el aro. El dije. Y ya cerramos el anillo. Y por último cerramos el anillo. Y así tenemos este otro diseño. ¡Uy! Este me encantó. Como puedes apreciar, este es en colores dorados, este en plateado y vibras un poquito diferentes, pero los dos hermosos. Vamos con el siguiente modelo. Y bueno, antes de comenzar quisiera hablarte un poquito de mis sueñas. No sé si te habrás dado cuenta. Mientras que iba pasando el tutorial se me iban descarapelando con el barniz normal. Y es que para tener mis manitas perfectas para los tutoriales, a mí siempre me gusta utilizar gel. Pero pues tenía mucha prisa y tenía que pintarme las uñas de rápido para empezar el tutorial. Pero por ahorrarme unos minutos, pues ves que me salieron horribles. Y si me han preguntado cómo es que tengo mi manicure siempre bonito y la solución es el gel. Yo lo recomiendo muchísimo. Y es que si tú como yo quieres tener el efecto de salón en casa, esta es la solución. Madame Glam New York. Y tuvieron la gentileza de mandarme sus productos. Voy a abrir. Y aquí tenemos una lámpara, tres colores diferentes y la base coat y top coat. Tú por si no sabes, te voy a platicar rápido. Para tener un manicure de infarto necesitamos tener una base como esta que tenemos aquí para que nos dura. Por ejemplo, esta marca nos garantiza hasta cuatro semanas de uso perfecto y brilloso. Además de que cuenta con más de 1800 colores y texturas. Estos son los que yo escogí. Perfect Pink, Modern Nature y Purple Haze. Este color es precioso. Y todo esto lo sellamos con un top coat para que sea realmente duradero. Algo que me encanta de la marca es que no usa ningún tipo de ingrediente derivado de animales. O sea que es vegano. Además de que su fórmula es libre de 21 de los químicos más tóxicos encontrados en barniz de uñas. Es cruelty free, o sea que no prueban sus productos en animales. Y además, como si fuera poco, es producido con respecto por el medio ambiente. Y así de sencillo es usar el esmalte en gel obteniendo resultados de salón. Así que no se te olvide visitar la página de Madame Glam. Te dejo un link aquí abajo en la caja de descripción. Y por cierto, tengo un cupón de descuento que es melisaego30-1 para un 30% de descuento. Ya sé, es un gran gran descuento, así que aprovechalo. Y ahora sí con las uñitas perfectas, ¿qué te parece si continuamos? Ahora sí, para este modelo necesitaremos alambre, ya sabes. El de Shakira, el básico, ya hemos hablado mucho de él. Y como cuenta principal usaremos ojitos. Este es de Fimo, yo lo compré en AliExpress. Aquí te doy un ejemplo de todos los colores que hay. Pero también puedes usar de acrílico o los clásicos que sí tienen un uso de cristal. También ocuparemos Shakira del mismo color del ojito, o al menos que se aproxime. Y Shakirón en color negro. Este no es Shakirón, es una bolita, es una cuenta. Pero con que tengas cuentas negras, más o menos de este tamaño, está perfecto. Así de sencillo, vamos a empezar. Tomamos un pedazo de alambre, más o menos como unas 5 veces lo que será el anillo. Tampoco necesitamos que esté tan largo. Algo así como unos 30, 40 centímetros, está bien. Y vamos a empezar tomando la cuenta de ojo, introduciéndola, poniéndola en medio. Y cruzando la otra punta del alambre para juntarla de esta manera. Procurando que quede justo en medio, tiramos y nos quedamos con algo así. Ahora vamos a introducir las cuentas en color negro, 5 de este lado y 5 del otro. Aprovechando la flexibilidad del alambre, vamos a tomar y darle forma. Juntando estas dos partes, teniendo así la mitad de lo que sería el ojo. Y juntando estas dos puntas del alambre, vamos a empezar a introducir la Shakira del color del ojo. Y la distancia será dependiendo. Tú vas a calcular qué tan grande quieres el anillo según tus deditos. Imaginando que ya cubrimos esta distancia al doble, haremos el resto que falta acá. Ya terminando esta vueltita, vamos a otra vez separar las puntas. Introducir las cuentas en color negro, 5 de cada lado. Y así vamos a cerrar el anillo. Tomamos el ojito y vamos a cruzar las puntas por estas mismas cuentas en color negro. Con cuidado pasamos por cada una de ellas. Jalamos. Ahora esta otra punta. Tiramos esta punta también. Y así vemos cómo mágicamente va tomando la forma del ojo. Antes de cerrar, nos fijamos de que sí nos quede el anillo perfecto. Y sí. Con ayuda de unas pinzitas voy a tomar el alambre lo más cerca al anillo posible. Y le voy a empezar a dar vueltas para poder ya cerrar. Cortamos exceso. Y esta es una recomendación que te doy cuando cierres absolutamente todo lo que tenga que ver con alambre. Tanto anillos o lo que sea. Es de que procures muchísimo el esconder la punta del alambre dentro de una misma cuenta. O dando vueltas hasta que se pierda la punta por completo. Esto para evitar que nos rasguñemos. Creo que ya te lo había mencionado hace un rato. Pero sí, te recomiendo mucho tener cuidado en eso. Ya tenemos un ojito que todo lo ve. Puedes hacer del color que tú quieras. Y de hecho hasta con el alambre le podrías poner pestañas. No sé. Y así vamos con el siguiente modelo. Este en particular me gusta muchísimo. No solamente porque está bonito el resultado final. Sino porque por fin le pudo dar uso a este chaquirón. No sé si sabrás. Sí utilizarás este material. Pero cuando lo compras no calibrado. Quiere decir que vienen diferentes formas bastante particulares. Y a veces ocurre que vienen estas muy planas. Que a veces tratamos de evitar. Pero no, en este modelo de anillo no será así. Vas a buscar los que tengan mejor esta formita. Y ya para el cuerpo del anillo. Para el resto, la banda que gira alrededor del dedo. Va a ser cualquier tipo de cuenta. Chaquirón, chaquira. Depende del tejido que tú quieras hacerle. Yo en este caso voy a hacer uno doble de dos cuentas. Igual más o menos como 30 centímetros. Tomamos dos cuentas. Las ponemos por en medio. Y cruzamos con el alambre. De esta manera. Tratándolas de acomodar lo mejor posible. Y así hacemos lo que sería más o menos la mitad de la banda. Dos cuentas. Cruzamos. Dos cuentas. Cruzamos. Y así continuamos. Vamos a empezar tomando una chaquira y colocándola uno en cada extremo. Y esta parte es mucho de ir moldeando. Por eso te digo que es de suma importancia utilizar el alambre. Estos dos primeros vamos a necesitar que queden así. Por eso voy a tomar la punta del alambre y lo voy a meter en cada uno de ellos. No te me pierdas. Esta misma punta regresa sobre la chaquira que acabamos de meter. Y ajustamos lo más que se pueda. Firme. Y cerca al inicio. Con los mismos dedos escondemos. Mira si volteo se ve acá atrás. Y vamos a seguir con el cuerpo del perrito. Para esta siguiente cuenta va a ser un poquito diferente. Tomamos, la metemos de un extremo y cruzamos con la otra punta del alambre. Así. Esta va a ser la pancita del perrito. Y ahora vamos a hacer una patita. Para esto tomamos otra más. Metemos de este lado. Y voy a meter esta punta, pero voy a procurar que siga quedando a esta altura, abajo. Y ahora chécate. Lo siguiente que haremos es un truco de mover el alambre. Vamos a tomar esta punta para arriba. Y esta otra la subimos un poquito. Y tomaremos la chaquira yendo hacia arriba para que esta sea el cuello. Si es que lo necesita puedes ir dando forma con los dedos, corrigiendo la dirección. Tomaremos otra cuenta para que estas sean las orejitas. Introduciéndola en la punta del lado izquierdo. Y ahora con la derecha cruzamos. Y en esta parte hacemos lo mismo. Vamos a direccionar el alambre. Para esto la punta izquierda la vamos a bajar. Llevándola hacia la derecha. Voy a introducir la última cuenta por aquí abajo. Y voy a cruzar el alambre. Y como ves, calculé un poquito mal lo del alambre. Ya no me alcanza el alambre, no calculé bien. Creo que tomaremos más como unos 45 centímetros de alambre. Pero en sí, esto es el perrito. Ya estando aquí en la punta, en su naricita, vamos a continuar de la misma forma que como estábamos haciendo el anillo. Tomando dos cuentas así y cruzándolas con el otro alambre. Y así tejiendo por todo el resto del anillo para poder terminar. Pero bueno, yo lo voy a repetir. Te veo en un momento. Ahora sí. Ya que llegamos a la punta, nos medimos el anillo. Igual que como cualquier otro, tomamos una punta. La metemos aquí en las primeras cuentas. Juntamos las dos puntitas del alambre y empezamos a dar vuelta lo más cerca al anillo posible para que ya podamos cerrar bien. Cortamos el exceso y escondemos esta puntita para que no nos haga daño. Ya cerradito. Vamos a darle una última vez, una pasadita para darle forma. Y listo, ya tenemos nuestro anillito de perrito de globo. Yo de este modelo en particular, no sabes cómo me emocioné haciendo colores diferentes. Con calmita ve formando con el alambre y verás que los resultados te encantarán. Vamos con el siguiente. Vamos a ocupar Shakira de color o de colores, depende de tu diseño. Y también una cuenta o chaquirón. El chiste es que sea de un orificio más grande porque necesitaremos que entre al menos tres veces el alambre o hilo por el orificio. Va a ser un anillo sencillo. Va a ser como los anillos anteriores, solamente que en lugar de dos cuentas, solamente va a ser una. Pero así vamos a tejer. Eso quiere decir que ya sabes, metemos las dos puntas y jalamos esta primera cuenta. Procuramos que quede en medio. Y cada vez que tomemos una, vamos a introducir la otra punta del alambre. Para que las cuentas queden viendo el orificio en vertical y no en horizontal. Esto con el fin de hacer el diseño que te explicaré en un momento. Y bueno, así vamos a hacer todo el anillo. Y listo, para terminar y cerrar este anillo vamos a ir, ya sabes. Tomamos una puntita del alambre, la introducimos en la primera cuenta. Y con ayuda de nuestras pinzas vamos a cerrar y pues ya como siempre. Súper sencillo que así se ve bonito, ¿eh? Para esto vamos a ocupar nuestra Shakira de la pequeñita. Y aquí sí te doy permiso si quieres de ocupar hilo. Este dos o tres veces más que lo que sería el diámetro total de tu anillo. Y voy a empezar introduciéndolo casi al inicio. Saltándonos un poquito aquí lo que hicimos para cerrarlo. Y lo que voy a hacer con la punta será lo siguiente. Voy a meterla por aquí. Y voy a torcer el alambre de esta manera. Para que ahorita que introduzca las cuentas se pierda este alambre. De preferencia que sea muy corto esto. Entonces voy a cortar el inicio. Y ahora lo que haremos será introducir las Shakiras. ¿Cuántas depende de ti? ¿De cómo será tu diseño? Yo voy a empezar como con unas cuatro. A lo mejor cinco. Ahora voy a meter este alambre para que se haga una pequeña curvita. Como este diseño es libre, literalmente en donde quieras. Yo me voy a saltar una y en la siguiente voy a introducir este alambre. Vamos a colocar más Shakiras. En este caso yo puse siete. Y depende de cómo quieras tu curvita, será en donde introduciremos esta punta del alambre. Por ejemplo, si quieres que la curva sea más larga, lo podrás introducir, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro a la quinta. Si la quieres más junta, a la tercera. Y así vamos intercambiando tanto de largos como también de la cantidad de cuentas para que sean diferentes estas curvas. Una idea muy parecida la hice hace un tiempo, pero con collar. Y en lugar de hacerlo en las cuentas, lo hicimos en cadena. Y por último quedamos así con esto. Con los deditos podemos darle más forma a estas curvitas. Y voy a cerrar el anillo aprovechando esto de aquí, metiéndolo entre los alambritos y procurando que no quede ninguna puntita. Escondiendo la puntita para que no vaya a rasgoñar. Y así es como tenemos nuestro anillo de viborita. Se ve bastante coqueto. Aquí tengo este que hice con cuentas más grandes. Estas son perlitas. Está algo sencillo de hacer, pero aún así súper bonito. Siguiente. Ahorita vamos a entrar a una sección de anillos un poco más sencillos, pero aún así se ven muy bonitos. Y con un material bastante interesante, que es el popotillo. Este a lo mejor ya lo tenemos porque, no sé, nuestras mamás usaban hace un tiempo porque era un material que se ocupaba mucho para bordar, para hacer manualidades. Últimamente se ha introducido poco a poco, pero no tanto como con la chaquira. Y este, el popotillo, al igual que la chaquira, es muy fácil de conseguir. Irme serías tiendas en donde venden tela, cosas para hacer pisutería. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos con el primer modelo? Vamos a iniciar colocando en nuestro alambre una cuenta, un popotillo y una cuenta otra vez. Ya que tenemos aquí en medio del alambre un popotillo en cada extremo, justo así. Y procuramos que el alambre lo tengamos hacia arriba, formando como un cuadro, así. Regresamos con la perla una en cada extremo. Y para cerrar el cuadrado, vamos a tomar un popotillo y vamos a cruzarlo con la otra punta del alambre. Justo así. Y ves, ya tenemos un cuadrado. Ahora para seguir, vamos a tomar otra vez las cuentas. Luego tomamos dos popotillos, uno en cada extremo. Cuentitas otra vez, una en cada extremo. Vamos a meter un popotillo y cruzamos. Y tiramos. Así ya viste, tenemos dos cuadraditos. Y para seguir la cadena tan larga como la quieras, en este caso como vamos a hacer anillos, no va a ser tan larga. Ahora, seguimos como te acabo de explicar, que es una perla en cada extremo, dos popotillos también. Tomamos otras dos cuentas. Y cerramos con el popotillo. Ya cuando vayas a terminar, lo vas a hacer con las últimas dos cuentas. En mi caso son perlas. Así. Y vamos a doblar. Y vas a meter el alambre en el primer popotillo. Y jalamos para que quede todo junto. Y ya sabes cómo es esto. Juntamos las dos puntas que quedan. Y vamos dando vueltas, enrollando estas dos puntitas, para que ya sea el cierre. Cortamos el exceso y escondemos la punta. Ahora, este anillo, al ser sencillo, pues le podemos hacer otras cositas, unos detalles extra. Dentro de los cuadrados, pueden poner otras cosas. Al quedarte ya así, puedes poner piedras o flores. Por ejemplo, yo hice este en color verde y se veía bonito una flor en medio. Por ejemplo, aquí tengo. Con ayuda del alambre podría verse muy bien. Ay, mira, también aquí tengo yo estas cuentas en forma de hoja. Entonces, a lo mejor sí se podría ver bien. Y pues ya con ayuda del alambre es mucho más fácil hacer todo. Solamente te quería explicar qué se podría hacer. Pero pues al tener ya aquí de una vez el material, lo voy a hacer de una vez aquí. Y mira, aquí regresamos el alambrito y torcemos el alambre para que no se mueva la perla. Nos quedamos con algo así y voy a meter la cuenta de hoja así. Y tomo el anillo. Se puede enrollar en las esquinas para que se pueda sostener esta flor. Lo voy a hacer un poquito teniéndolo más cerca de la cara. Y aquí lo tenemos. Esta flor, de hecho, rueda. ¡Uh! Eso va a ser divertido para usarlo. Esté jugando con mi anillo. Va a ser algo súper divertido y desestresante. Pero bueno, siguiente modelo. Este anillo es algo parecido. Solamente que en lugar de popotillo en medio para cruzar, vamos a ocupar unas cuentas más grandes. Estas me encantan. Las compré también en el Express. Ya sabes, te dejo el link de absolutamente todo. Estas, ¿cómo podrían llamarse? Cuentas tornasol. Y el detalle es de que sean de un tamaño lo suficientemente grande que ocupe el ancho de un popotillo para poder tenerla en medio. Bueno, ahorita verás, mientras quedamos haciendo el anillo, a qué me refiero. Otra vez vamos a ocupar nuestro alambre. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero, Cuenta. Y en los dos extremos, Shakira. Esta es en color morado tornasol. Estos colores especiales yo los encuentro en Fantasies Miguel o en tiendas en donde haya colores más divertidos. Quedamos que Cuenta y dos Shakiras en los extremos. Ahora vamos con el popotillo. Lo tenemos en los dos extremos. Y otra vez Shakira en las dos puntas. Y para hacer la parte del cruce vamos a ocupar una piedra de estas tornasol bellísima. Y tomamos la punta para cruzar los alambres. Tiramos y listo. Podemos formar con los dedos el cuadradito. Así, para que tenga más forma. E igual que con el otro anillo. Vamos a seguir hasta cubrir el diámetro de un anillo. Shakira, popotillo, Shakira. Y cruzamos con la cueta. Y así le seguimos. Y como en el otro anillo terminamos. Como si fuéramos a colocar la última que cruza. Que en este caso sería una cuenta. Entonces doblamos. Y metemos el alambre aquí en la primer cuenta. Y mientras que cierro este anillo. Te voy a mostrar el otro color que hice. Que a este le fui cambiando los colores de la Shakira. Como puedes ver. Tengo estos en color pastel. Y el popotillo es en color blanco. Y la verdad ya ni sé cuál me gustó más. Y seguro a ti te va a quedar súper bonito. Se ve como un tanto hasta espacial. Me encanta. Tarán. Ok. Siguiente. Para este vamos a ocupar algo sencillo. Popotillo. Este es en color dorado. Y también cuentas pequeñas. O Shakirones. Ok. Primero. Pon atención. Primero la cuenta aquí en medio. Después en cada extremo va un popotillo. En esta parte vemos que sea realmente la mitad. Y podemos ir dando forma desde ahorita. Ahora colocamos una cuenta en cada extremo. Y otros dos popotillos en cada lado. Ahora lo que será diferente es de que tomamos una cuenta. Pero ahora sí la cruzamos con la otra punta. Llegamos por aquí en medio. Y juntamos así. Damos forma con los dedos. Es crucial de que separes estas dos cuentas. Para que se haga un rombo. Y ahora lo que haremos será repetir los mismos pasos. Que será un popotillo en cada lado. Las cuentas. Popotillo. Y tomamos la cuenta. Cruzamos con la otra punta. Justo así. Le damos bien forma. Le damos bien forma para que sea el rombo. Y seguimos. Popotillo. Cuentas. Popotillo. Y cuenta. Así por todo el diámetro de tu dedo. Hasta terminar el anillo. Terminamos en esta parte. Nos encontramos con los últimos dos popotillos. Antes de cruzar una última cuenta. Y vamos con la primera. Como con los diseños anteriores. Y metemos el alambre para cerrar. Contamos todo. Estas últimas dos puntas. Y las empezamos a enrollar. Y pues ya. Cerramos. Como siempre. No te preocupes si no tiene forma. Ya cuando te lo vayas a probar. Le das la forma que tú desees. Además de que este anillo. Es muy práctico. Porque entre más largo lo hagas. Puede quedar en una talla más amplia. Pero si quieres ampliar cada uno de los rombos. Queda más pequeño este anillo. Y así terminamos. Yo sé que digo lo mismo con todos los anillos. Pero este en particular me gustó mucho. No sé si por la combinación de colores. O por el diseño. Creo que ambos se ve bien. Por ejemplo hice este negro con cuentas rojas. Que quedó padrísimo. Los dos son moods muy diferentes. Como puedes apreciar. Uy. Ahorita que estoy viendo como que estas combinaciones. Se me ocurre que podrían ser anillos como de pareja. Yo no sé de esas cosas. No hay que hablar de esos temas. Siguiente. Este será nuestro último anillo sencillo con popotillo. Pero no te preocupes. Pueden ir después muchos más. Y para este punto ya no te preocupes. Haremos técnicas que ya las tenemos bien ubicadas. Empezamos con una chaquera. Y la vamos a cruzar. Dejándola en medio de nuestro alambre. Tiramos bien para que no quede ningún espacio. Ahora tomamos dos. Las cruzamos. Después tomamos otra más. Solita. Y tiramos para dejarla con sus compañeritas. Y este será el patrón. Una, dos, una. Cada tercer vuelta. Cada tercer fila de cuenta. Colocamos dos popotillos. Uno en cada extremo. Y repetimos. Una, dos, una. Popotillo. Una, dos, una. Popotillo. Y así por todo el anillo. Una, dos, una. Popotillos. Una, dos, una. Popotillos. Bellísimo. Perfecto. Y pues terminamos con dos popotillos. Y reunimos con el principio. Porque pues yo ahorita estoy haciendo con chaqueras de un solo color. Y también con los popotillos. Pero puedes combinar de todas las formas que te imagines. Pero pues ya sabes. Es la magia de esto. No tengo mucho que explicar. Pues te puedo decir un tip más. De que puede ser que a veces te equivoques. O que no ubiques bien el tamaño de donde debes de parar. Y te quede el anillo más chico, más grande. Pero te lo juro que es con la práctica. Que te vas familiarizando con las medidas. Con las dimensiones. Vaya que sí. Uy. Qué bonito. Siguiente. Ahora sí vienen los más. Iba a decir complicados. Pero no. Estos últimos van a ser un poquito más laboriosos. Pero no imposibles. Se van a requerir que dejemos un poquito más de lo normal el alambre. Ah, no es cierto. O sí. A ver. Más o menos esto. Si me equivoco. Pues ya. Sabrás de mis errores. Son como unos 30 centímetros. Y pues muy fácil. Vamos a tomar 5 cuentas en color amarillo. O del color que tú quieras que sea la parte interior de una flor. Yo me voy por los clásicos. Entonces quiero que sea en color amarillo. Y en esta ocasión. No. No nos vamos a ir por en medio del alambre. Nos vamos a quedar aquí al principio. Y... Ay no, espérate. No. Son 6. Es que todo depende del tamaño de la cuenta o de la Shakira. El chiste es de que como vamos a hacer un círculo. No vamos a meter el alambre en ninguna cuenta. Simplemente vamos a cerrar. Puntando las puntas del alambre y enrollando. Necesitamos que sea un círculo bien formadito. Y así nos quedamos con un alambre largo. Y en la puntita estas cuentas en color amarillo. Y ahora que haremos una flor. Para tejer la flor necesitaremos cuentas que sean lo más redondas posibles. O en su defecto, Shakirón, Shakira. Como yo he usado bastantes cuentas redondas que a lo mejor tú no podrás encontrar tan fácilmente. Voy a ser un poco solidaria y lo voy a hacer con Shakirón. Son 5 en color rosa. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Le damos vuelta ligeramente. Así. Vamos a la punta. Y le vamos a meter en la cuenta de al lado. Si puedes observar, el alambre sale de aquí. Entonces, la siguiente sería esta. Metemos el alambre. Jalamos lo más que se pueda. Y vamos dando forma. Son 5 para que quede una en la punta. Y esta sea nuestra guía para que quede mejor el pétalo. Y bueno, como te lo imaginas, va a ser algo repetitivo y muy sencillo. Vamos a tomar 5 Shakirón. Y si el alambre sale de aquí, la cuenta entrará por la de al lado. Metemos el alambre. Lo sacamos. Y listo. Le damos forma con nuestros dedos. Y así es como tenemos un perfecto pétalo. 6 cuentas. 6 pétalos. Mientras que estoy hablando, lo estoy realizando. La verdad, está muy sencillo. Solamente es cuestión de saber cuál es el truco. Y ya de ahí, que nada te detenga. Y bueno, también te tengo que mencionar que te estoy enseñando a hacer una flor. Y como el tema del video son anillos, lo vamos a convertir en un anillo, por supuesto. Pero esta flor la puedes ocupar en arete. Solamente le pones aros y listo, está perfecto. También puedes hacer collares, etcétera, etcétera. Y pues terminamos en donde empezamos esta primera cuenta. De hecho, ahí se alcanza a ver un poquito el trenzado. Y terminamos, como te lo he enseñado, dando que si la varía vuelta, elemento que pueda lastimar. Y así tenemos nuestra bella flor. Ahora, lo convertiremos en anillo, por supuesto. Para esto puedes utilizar el método que tú quieras. Si quieres, puedes repetir uno que hayas visto hace un rato. Si quieres que sea sencillo, de una sola tira, también lo puedes hacer. Pero sabemos que aquí nos encanta complicarnos la vida. Por eso vamos a tomar nuestra flor del lado en donde se vea más bonito. Yo escojo este de aquí y voy a tomar el alambre y me voy a agarrar de la punta de un pétalo. De la cuenta de en medio. Justamente aquí. Y aquí tenemos la mitad. Y aquí podemos hacer que si el trenzado, el que quiera. O solamente una cuenta, como te había platicado. Y el método que yo haré será tampoco algo muy extremo. Voy a agarrar un chaquirón en color verde. Cruzo las puntas y ¡voila! Coloco un popotillo en cada lado. Shakira de nuevo. De nuevo Shakirón. Y así hasta que terminemos todo el anillo. Terminamos en Shakira. Terminamos en Shakirón. Y aquí fácilmente nos encontramos con el pétalo opuesto. Y metemos la punta en la cuenta central. Puntándolas así. Y pues ya torcemos el alambre. Y terminamos. Parte crucial de hacer estos anillos es darle la forma. Para esto nos lo vamos a poner. Los pétalos tienen que ir abrazando el dedito. Y también los de acá. Intentamos que tenga forma de nuestro dedo. Y así es como tenemos un anillo de flor bastante grande. Si tienes cuenta de hoja como yo, puedes darle que sí el detalle de la hoja. O no, como tú quieras. Estos están padres porque tienen un tamaño diferente. Bastante interesantes. Y bastante bellos. Vamos por el último. Por el último vamos a hacer lo mismo. Bueno, más o menos, pero en chiquito. Pero para este punto va a ser muy fácil para ti. Porque son más o menos los mismos pasos que la flor anterior. Y si te lo saltaste porque querías ver cómo hacer la estrella. Pues a lo mejor te podrá servir no saltarte el video. No te lo saltes, velo todo. ¿Qué te pasa? Pero bueno, te digo que en chiquito porque en vez de chiquirón vamos a tomar nuestra chaquira. 11 en total. Y juntamos las puntitas formando un círculo. Aquí es en donde te suelto un tip. Intenta que no sea tan largo el torcido para que quepan ahí las chaquiras y lo tape. Pero bueno, formamos nuestro círculo y aquí ya tenemos el resto del alambre para tejer. Vamos a tomar 3 chaquiras. Las juntamos. Y ahora damos vuelta. Y si el alambre viene por aquí, nos vamos a soltar una cuenta y a la otra vamos a meter el alambre. Y así tenemos un piquito. Intentamos con la misma pinza o con los deditos, como tú veas, que se note más el pico. Lo que sigue será repetitivo. Tomamos 3 chaquiras. Acuérdate si el alambre viene de aquí, nos soltamos una cuenta y en la segunda metemos el alambre. ¡Listo! Casi siempre el más complejo es el primero. Después, súper fácil. 3 chaquiras. Nos soltamos una. Metemos el alambre. Y así damos la vuelta. Y ahora sí, terminamos. Enrollamos nuestro exceso. Obviamente, este igual que la flor es un dije, entonces se puede ocupar en cualquier otro proyecto, no solamente anillo. Ya sabes, para hacerlo anillo metemos en una punta nuestro alambre. Y ahora sí, como este está muy chiquito, lo voy a hacer sencillo. Para esto, mira, doblas aquí muy bien y aquí ya pones las cuentas. Yo creo que lo voy a hacer del mismo color, pero pues ya sabes, combinado también quedaría bien. Llegando al final, ya sabes, cerramos. ¡Uy! Esta vez me quedó muy poco alambre. Y por fin terminamos. Y por supuesto, le vamos a dar forma para que abrace el dedito. Y así es como tenemos una estrella. Ay, creo que sí se vería un poquito más que es una estrella si hubiera sido de otro color. Pero aquí tengo el otro color. No te preocupes. No te vas a quedar con la duda de cómo se vería. Espero que hagas todos, absolutamente todos. Me la pasé muy bien contigo. Y pues ya, ahora sí terminamos. Y listo, espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, siempre, siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti que me estás viendo. Ya me había tardado mucho en hacer estos anillitos con alambre. Pero pues, no sé, son de mis videos favoritos. Entonces quería disfrutarlo como de poco a poco de darle su espacio, el que se merece. Y pues, no sé, espero que te haya gustado muchísimo. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu favorito. Qué te gustaría ver en un futuro, por supuesto. Y pues ya tú y yo nos vemos en el siguiente video. Igual que Halloween, lo voy a estar como que poniendo por partes. No va a ser toda la temporada. Van a seguir viniendo los videos normales, los hauls, todo eso. Vienen varias sorpresas. Y bueno, yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube, por alguna razón extraña, decide no notificarte. No te preocupes, tú y yo tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Que por cierto, yo creo que sí te vas a estar al pendiente porque, uy, ya ni sé qué día subo un video. Estad al pendiente porque creo que van a regresar ya los videos dobles. Bueno, no, dos videos por semana. Y ya, no tengo nada más que decir. Bye. Bye, te quiero mucho, mucho, mucho. Bye.